Vamos a medio de la multitud como muñecos que sin querer están siguiendo al guión del universo Fuimos movidos como plumas en el viento Hasta encontrarse en nuestros ojos un momento Yo te conozco, creo que de un sueño Es imposible, me dijiste, no te creo Mira mis ojos, siente que tiemblo Que el corazón se está saliendo de mi pecho Desde otra vida y en este beso Me lo debías hace tanto tiempo En otra vida y en otro cuerpo Tú ya eras mía, cuánto te quiero Ya lo sabía, no fue en un sueño Fue en otra vida Fuimos movidos como plumas en el viento Porque el destino nos guardaba este momento Yo te conozco, creo que de un sueño Es imposible, me dijiste, no te creo Diga mis ojos, siente que tiemblo Que el corazón se está saliendo de mi pecho Desde otra vida y en este beso Me lo debías hace tanto tiempo En otra vida y en otro cuerpo Tú ya eras mía, cuánto te quiero Desde otra vida viene este beso Me lo debías hace tanto tiempo En otra vida y en otro cuerpo Tú ya eras mía, cuánto te quiero Ya lo sabía, no fue en un sueño Fue en otra vida Ya lo decía, no fue en un sueño Fue en otra vida Fue en otra vida Fue en otra vida Fue en otra vida Fue en la vida